Hola, yo soy Maye Gómez, soy Sarri en Wiseline y vengo a platicarles cómo llegué a hacer DevOps desde CIS Admin. Y bueno, primero me gustaría platicarles que yo de niña fui una niña muy curiosa, o sea, todo lo que no conocía bien o que no sabía cómo funcionaba me llamaba mucho la atención, sobre todo si estaba relacionado con tecnologías, lo que con el tiempo es que yo no conocía y lo que con el tiempo me llevó a tomar la decisión de estudiar una ingeniería. En la ingeniería conocí las diferentes áreas, diferentes ramas, disciplinas que existían, entonces aprendí de todo, bases de datos, electrónica, redes, desarrollo, y una de las que más me gustó fue el desarrollo web, por lo que cuando salí y ya a la parte del mundo laboral fue uno de mis primeros trabajos, estuve desarrollando este web, pero tuve también muchos otros roles como desarrollo de aplicaciones de escritorio, gestes, multimedia, y estuve también en administración web de varios sitios de una institución. Entonces, un buen día cuando estaba como administración, como es administradora web, resulta que hubo un problema con uno de los servidores y se cayó. Entonces, en ese servidor estaban alojados varios de los sitios que yo administraba y la persona encargada de eso no se encontraba en físico en las oficinas. Por lo tanto, pues, nos vimos orillados a hacer una llamada en la que esta persona me explicó un poco de cuál era la estructura de los servidores, que en este caso eran Linux, cuál era la estructura, cómo funcionaban, qué era lo primero que había que revisar, y de esa manera comenzamos a hacer el troubleshooting para encontrar cuál era el problema con el servidor. Pues, de esta experiencia yo quedé tan fascinada que empecé a irme en mis ratos libres a esta otra área que era el centro de datos y a aprender diferentes cositas. Y me gustó tanto que en determinado momento me pasé lleno al centro de datos y me convertí o adquirí el rol de sysadmin. Entonces, ¿qué es un sysadmin? Un sysadmin en realidad es alguien que se encarga de construir entornos que son ideales para ciertos sitios, pero no uno ni cien, o sea, pueden ser miles de sitios sin ningún problema y hace que todo sea lo más perfecto y adecuado para que las aplicaciones y sistemas corran de la mejor manera. En este rol también te encargas de la seguridad, tienes mucha responsabilidad, entonces me certificé en ciberseguridad, hice un diplomado en informática forense, pues la verdad aprendí muchísimo y yo estaba fascinada. Y mi misma curiosidad me llevó a comenzar a participar en comunidades y en una de ellas me toca escuchar una plática sobre DevOps. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué es DevOps? Pues descubrí que DevOps era una conjunción de dos roles que era desarrollo, developer y ops de operaciones, en este caso era como sysadmin, y que se trataba de la comunicación, colaboración e integración entre los desarrolladores y los de operaciones, pero además era toda una cultura en la que íbamos a tener entrega continua, convergencia exitosa, desarrollo, pruebas y operaciones, en las que puedes automatizar, en las que usas las mejores prácticas de ciclo de vida de software, mides esfuerzos, tienes mayor visibilidad por monitoreo, y usas muchísimas herramientas, muchísimas, diferentes de automatización e integración, ¿no? Y hay una comunicación muy padre entre todos los equipos, entonces yo la verdad, cuando empecé a aprender un poquito de DevOps, pues me llamó bastante la atención. El ciclo de vida es muy parecido, a diferencia de que se hacen iteraciones más cortas, y tenemos continuous development, continuous testing, integration, monitoring y deployment, y se está haciendo todo el tiempo en iteraciones muy cortitas. Entonces dije, bueno, ¿yo qué tengo que aprender o qué tengo que hacer para comenzar a implementar DevOps en donde trabajo? Y aprendí, pues, algunas de las herramientas que eran necesarias, la verdad, la primera vez que las vi me abrumé un poco, pero la verdad es que con paciencia y yendo poco a poco con herramienta por herramienta, ensuciándote las manos, vas adquiriendo el conocimiento. Y, bueno, ¿qué aptitudes debía tener un DevOps Engineer? Pues, bueno, necesitas tener rápida adaptación a nuevas tecnologías, capacidad de realizar scripts, conocimiento, un poquito de conocimiento de operaciones, automatización, capacidad de gestión de datos, enfoque de resultados del negocio, y tener una buena comunicación con los demás equipos, que eso es bastante importante. Entonces, yo lo que hice fue ir a la aventura en uno de los workshops a los que asistí. Me invitaron a aplicar a Wiseline, que es una empresa que tiene la cultura DevOps muy impregnada y que la verdad la realizan, la implementan muy padre. Y, pues, me atreví, ¿no? Y yo es un tip que realmente se los doy, no tengan miedo a salir de su zona de confort, que si los doy, no tengan miedo a salir de su zona de confort, ¿eh?, ¿no?